Si estás viendo esto, quizás vivas en el área más poblada de la Argentina, que consume agua potable de la Cuenca del Plata, la quinta del mundo en extensión, que abarca el río Paraguay, el Paraná y el río de la Plata. Donde cada vez más seguido suceden inundaciones y sequías. También por allí navega un negocio millonario que explica no solo las inundaciones y sequías, sino una estafa al Estado y fuga de dólares. Lo que llaman hidrovía Paraguay-Paraná es la principal vía de comunicación fluvial de la producción cerealera argentina con el mundo. Al año pasan por allí 2.900 barcazas y 4.500 buques factoría, todos extranjeros. Desde 1995 al río lo draga una empresa privada, Hidrovía Sociedad Anónima. Los casi 50 puertos del área cercana a Rosario, donde ocurre en Lención, también están privatizados y en manos de las mismas multinacionales que exportan los cereales argentinos. Punge, Cargill, Dreyfus, Clencor, Vicentín. ¿Te suenan? Cada barco que ingresa al río de la Plata debe cambiar al conductor por otro. Ese servicio es pago y también lo brinda Hidrovía Sociedad Anónima. Hidrovía se lo factura a cada uno de los puertos privados y la tarifa es 10 veces superior a la que cobran Francia, España u Holanda. Las empresas dueñas de los puertos no se quejan porque deducen el costo de ese servicio sobrefacturado del impuesto a las ganancias. Lo que significa que ese costo extraordinario en realidad lo paga el Estado. Como el Estado no controla tampoco cuántos granos van en los barcos, si subdeclaran la carga, el Estado no tiene forma de saberlo. Las empresas pueden evitar pagar derechos de exportación y la FIP ni se entera. El Estado no obtiene pesos de ganancias, ni dólares, lo que produce devaluaciones, fuga y la pobreza que conocemos. Lo otro que ocurre es que el dragado constante para que pasen barcos tan grandes está desmoronando las costas santafesinas. Y como el negocio de sembrar soja y otros granos que se van en esos barcos es tan rentable, se está plantando sobre lo que solían ser humedales, cuya misión es controlar las lluvias. El 30 de abril venció la concesión de Hidrovía Sociedad Anónima y fue prorrogada por tres meses. Al cabo de ellos, el Estado tiene la posibilidad de intervenir, evitar el contrabando y la fuga y alentar la soberanía sobre nuestros ríos. Hace circular esta información, para que seamos muchas y muchos los que le exijamos que lo hagan.